Y esta es de Belén. ¿Esta es tuya o de Belén? No, yo creo que era de Belén. ¡Nuestra suena a mi bailarín! ¡Nuestra suena a mi bailarín! ¡Nuestra suena a mi bailarín! ¡Llénala! ¡Vamos, frayles! ¡Vamos, frayles! ¡Vamos, frayles! ¡Vamos, frayles! ¡Vamos, frayles! ¡Vamos, gente! ¡Bienvenido, bienvenido! 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 ¡Agárrala! 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 ¡No quiero más! ¡Causas! ¡Vamos de pesaduras, pesaduras, apagar! ¡Vamos de pesaduras, pesaduras, apagar! ¡Apararnos los planos, los dejen avanzar! ¡Apararnos los planos, los dejen avanzar! ¡Atrás! ¡Apararnos los planos, los dejen avanzar! ¡Apararnos los planos, los dejen avanzar! ¡Atrás! No los dejen pasar El mar de huecos juegan bien Además de huecos juegan bien ¡Muy bien! ¡Come bien! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Esta es la porra de los dorados! ¡Esta es la porra de los dorados! ¡Se mueve para atrás! ¡Se mueve para atrás! ¡Esta es la porra más loca que es! ¡Adiós! ¡Esta es la porra de los dorados! ¡Esta es la porra de los dorados! ¡Esta es la porra! ¡Esta es la porra de los dorados! ¡A batallarla! ¡Corre! ¡Y mete contra! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! 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 ¡Llevaremos el balón! ¡Se mueve para atrás! ¡Se mueve para atrás! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Se anotaremos! ¡Se anotaremos! ¡Aguilas donadas! ¡Aquí venimos a ganar! ¡Y como jugaremos! ¡Nurón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Aplausos! ¡Que no pose! ¡No puedo, equipo no pasa! ¡No puedo, equipo no pasa! ¡Vamos! 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 ¡Presión! ¡Vamos! 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 Regresa la, regresa la, regresa la ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Strikers! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Emiliano se trajo los pasos? ¿Cuatro? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en paz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!